Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video de tu canal tu ganancia al día Antes de comenzar quiero agradecer a las 665 personas suscritas al canal Muchas gracias a todos por unirse, por seguir apoyando, por seguir impulsando Esta pequeña comunidad de ganar dinero por internet También quiero recordarte que si eres nuevo viendo alguno de mis videos O si aún no estas suscrito, te invito a que te suscribas Y que actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo lo nuevo que estoy subiendo al canal Y si también gustas, te invito a que me dejes un like Bueno amigos, antes de comenzar quiero recordarte que he subido un nuevo video al canal En donde estoy trayendo 3 increíbles faucets Donde vamos a poder estar ganando de manera automática con un autoclaim que tienen De verdad que es muy buena estas 3 faucets De verdad que vas a poder ganar bastantes criptomonedas, las que tu quieras Y están muy buenas las páginas Así que te invito a que lo vayas a ver Bueno, en el video de hoy les vengo a traer una excelente plataforma De verdad que es bastante famosa Que ya me la habían comentado Y la verdad que me anime a mostrársela a todos ustedes Después de haber registrado dentro de ella Y la verdad que me encantó En esta plataforma vamos a estar ganando por completar tareas super fáciles Y la verdad que lo que más me encantó es que tiene un mínimo de retiro super bajo Y super fácil de alcanzar Y sobre todo que nos está pagando de forma instantánea La página de la cual te vengo a hablar se llama faucetcrypto Esta página de verdad que es super conocida Y ya desde el propio mundo de ganar dinero por internet Y dentro de esta billetera o en esta página en específico La manera en la que vamos a poder estar ganando Es a través de una moneda que se llama coins Y esos coins los vamos a poder utilizar Para poder retirar y convertirlos a cualquier criptomoneda Que nosotros necesitemos o la que sea de nuestro gusto Esta plataforma tiene un mínimo de retiro super bajo y super accesible de alcanzar La verdad que es bastante bajo diría yo Y desde esta plataforma vamos a poder retirar directamente A nuestra billetera de confianza La que tú tengas La que a ti te guste O directamente hacia nuestra billetera de faucetpay Si no sabes que es faucetpay Yo tengo un video en el canal en el cual explico De que es y como funciona esta plataforma Te voy a dejar un enlace en el comentario fijado O una tarjetica de notificación en la esquina superior derecha de este video Para que tú puedas ir a verlo La forma en la que vamos a poder empezar a ganar Y empezar a registrarnos con esta página Es simplemente dirigiéndote al enlace que te dejo en la descripción de este video O en el comentario fijado del mismo Una vez que le des clic a ese enlace Te va a redirigir a una página como esta Y tú simplemente le vas a dar en donde dice Get started Pero antes debes de colocar tu correo electrónico O el que tú quieras Y ahora sí le vas a dar en donde dice Get started Luego que hayas hecho eso Te va a salir un formulario de registro Como el que te voy a mostrar a continuación No te lo puedo mostrar directamente Dentro de la página Porque yo ya me registré Y ya no lo permite El formulario que vas a ver Y del cual te estoy hablando Es el siguiente Simplemente vas a tener que rellenar Un nombre de usuario Vas a tener que colocar el mismo correo Que colocaste en el paso anterior Vas a tener que colocar una contraseña Y vas a tener que repetir esa contraseña Simplemente le vas a dar en donde dice Register Y automáticamente te va a aparecer Un mensaje como el siguiente Te van a mandar a verificar Tu correo electrónico Con el que te estás registrando Simplemente le vas a dar en donde dice Recent Email Y te van a enviar un correo A tu bandeja de email El correo que te van a enviar Es exactamente igual a este Y simplemente le vas a dar en donde dice Verificar el correo electrónico Una vez dentro de la Fawcett O diría yo Esta página multitareas Vamos a ver un panel Como el que vemos a continuación Como te decía Ya cuando tenemos acceso a nuestra cuenta Lo primero que vamos a poder ver Es en este panel lateral Todas las opciones diferentes Que tenemos para ganar Con esta plataforma Pero antes Quiero mostrarte algo importante Y muy interesante Que tiene esta página Y es el apartado Que dice acá Daily Bonus En específico En este apartado Nos van a estar regalando Criptomonedas O en específico Coins Gratis Cada día Simplemente es darle a donde dice Claim Y cuando le demos allí Nos va a abrir una pantalla Como esta Nos dice que nos han acreditado 35 coins Y simplemente es esperar A que pase este contador Como el que puedes ver En este cuadrito Y ya vamos a tener disponible Estos saldos Simplemente le damos aquí Donde dice Claim Arbitment Y listo Ya nos han acreditado Nuestro balance Si nos devolvemos Al apartado principal Podemos ver acá Donde sale nuestro nombre de usuario Y nuestra foto de perfil El cual yo no he configurado Y nos va a salir acá El nivel que somos Y el bonus que tenemos Por pertenecer a ese nivel Y es que es súper importante Subir de nivel Dentro de esta plataforma ¿Por qué? Porque nos va a permitir Acceder o desbloquear Montos mínimos de retiro Más bajos ¿Para qué? Para que nosotros Podamos retirar De una manera más fácil Y sencilla Y ya te darás cuenta Que es súper fácil Subir de nivel Porque de verdad Con pocas cositas Que hagamos dentro de esta plataforma Es súper sencillo de hacer Ok Para empezar a ganar Simplemente es dirigirnos Aquí está apartado Como el que sería El de la Fawcett Vamos a tener también El apartado que sería El de visitar Los enlaces acortados Y también vamos a tener El apartado que es De visitar Los anuncios de PTC Nos vamos a ir al primero Que dice Rate to Claim Algo interesante Que tiene esta plataforma Es que nos avisan Que no hace falta Que nosotros resolvamos Ningún tipo de captcha Porque aparentemente Confían en que nosotros Somos verdaderos humanos Así que no vas a tener Ese inconveniente A la hora de realizar Este paso Simplemente le das Donde dice Get Reward Y se va a cargar Este pequeño cuadrito Ya deberían Acreditarnos Nuestro saldo Y como ves acá Nos han acreditado 19 coins Y como puedes ver Ya he subido al nivel 2 Simplemente por hacer Este sencillo paso Algo importante De aclararte Que vamos a poder Reclamar cada 40 minutos Dentro de la Fawcett Lo siguiente Que podemos ver Son los enlaces acortados O short links Y vamos a ver Los siguientes Que tiene esta plataforma Como puedes observar Nos sale la cantidad De anuncios disponibles Que tenemos Y la cantidad total Que podemos llegar a ganar Por ver cada uno De esos anuncios Como puedes ver Te voy a hacer una prueba Por si tu no sabes Como poder ver Un tipo de anuncio De esto Simplemente le vas a dar En donde dice Complete link Y se va a abrir Una pantalla Como la que verás A continuación Nos sale Que necesitamos Que se cargue Este cuadrito Acá De unos cuantos segundos Y cuando llegue al cero Nos va a aparecer Lo siguiente Simplemente le vamos a dar En donde dice Generar link Y como podemos ver acá Nos sale lo que sería El apartado Del acortador de enlaces Simplemente por cada uno Que veamos Nos suman balance Simplemente le vamos a dar En donde dice Show timer O click aquí Y una vez que le demos Nos va a salir Un pop up Eso es normal Que ocurran dentro De este tipo de plataformas Porque recuerda Que viven de la publicidad Simplemente cerrar Ese enlace que nos den Y le volvemos a dar Acá Entiendo que algunos Tienen algunos problemas Como me habían comentado A la hora de ver La publicidad No importa Ten paciencia Ya que esto simplemente Se basa en Esperar a que carguen Los anuncios Y ya con eso No vamos a tener Ningún problema Simplemente le vamos a dar En donde dice Continuar Y ya nos debería Cargar el segundo paso Como puedes ver acá Le voy a volver a dar acá Entonces clic aquí Y como puedes ver Hay que esperar Hasta que esto Llegue a cero Una vez que haya llegado a cero Aquí yo le había dado clic Y me había saltado un pop up Yo simplemente lo cerré Y ahora le voy a dar En donde dice Continuar Y ya luego de esto Volvemos a la página principal Y aquí me han acreditaro Mi balance Que me he ganado Y así vas a poder hacer Con todos los más enlaces Que tiene esta plataforma Recuerda Si se te complica El tema de los anuncios Si se te tarda mucho Si se hace muy tedioso Simplemente pasa de ello Y prosigue con el siguiente Que tengas adelante Así vas a poder trabajar Mucho mejor Lo siguiente que te quiero mostrar Sería el apartado De la PTC Y aquí vamos a poder ver La cantidad de anuncios Que tenemos disponibles Como puedes ver Tenemos 14 anuncios disponibles Y ganaremos 253 coins Por completarlos Para poder verlos Simplemente le vamos a dar Acá donde dice Visit Website Y como puedes ver Tenemos una cantidad Grande de anuncios Por ver Es increíble esto Aquí dice que no tenemos Que resolver ningún tipo De CAPTCHA Nuevamente como en los apartados Anteriores Y le vamos a dar En donde dice Visit Website Simplemente dice Carga Nos redirige a una nueva página Y nos vamos a ver Hasta este apartado En la esquina Superior derecha En donde vamos a tener Que esperar Hasta que finalice El contador De estos segundos Hasta cero Y una vez que llegue a cero Le vamos a dar En donde dice Continuar Y ya con eso Se nos vuelve a abrir Otro POP Pero ya no sale Que nos han acreditado Nuestro balance Y así vas a tener que hacer Con todas las opciones De enlace Que tiene esta plataforma Luego quiero mostrarte Lo que sería El apartado de retos Que tiene esta plataforma Y como puedes ver acá Vamos a tener Unos pequeños retos O metas Por cumplir Y al cumplir esas metas Nos van a estar recompensando Con un Coin extra Simplemente por Ver 5 anuncios Más Nos van a estar Otorgando una recompensa Por ver 10 anuncios Nos van a estar Otorgando otra recompensa Y si completamos Las demás Como puedes ver Tenemos las demás Recompensas Que nos otorgan También tenemos Lo que sería De los niveles Pues si llegamos Al nivel 10 Nos van a otorgar Este premio Y así sucesivamente Con todas las otras secciones Que tiene esta parte También tenemos Lo que sería En el apartado De la PTC Nos dan experiencia Como recompensa Coins como recompensa Y así sucesivamente También tenemos Lo que sería Otros Y aquí sería El Daily Visit Que eso ya lo cumplimos Por el día de hoy También quiero mostrarte Lo que sería El apartado De los referidos Y es que Aquí vas a poder Encontrar tu enlace Con el que vas a poder Compartir A tus familiares Amigos Y tú Por compartirlo Vas a estar ganando Un 25% De lo que Trabajen tus familiares Amigos O el referido Que tú tengas Recuérdate Que ese 25% No se lo descuentan A tu referido Sino que es un bono extra Que te pagan a ti Por promocionar La plataforma Recuerda Que a tu referido No le están quitando Absolutamente nada Y para retirar Simplemente nos vamos Al apartado De Will Draw Y aquí viene Algo súper importante Y es que vamos A poder ver La cantidad de opciones En criptomonedas Que tenemos Para poder retirar Como puedes ver Si aprecemos En donde dice Bitcoin Dice que está vacío Y es que No te preocupes Por ello Porque cada cierto rato Están recargando Este apartado Para que nosotros Podamos retirar En este momento El Bitcoin Se encuentra también vacío Se encuentra vacío Dogecoin Se encuentra vacío Ethereum Classic Y la moneda De Litecoin Esto obviamente Es por la cantidad De personas Que retiran En esta moneda Como te decía Al inicio del video Para poder retirar Por Fawcet Pay La única opción Que vamos a tener Es retirando Por la criptomoneda Bitcoin Si le damos A Withdraw Vamos a tener La opción De poder retirar Con ello Como puedes ver acá Nos sale la opción De Fawcet Pay La cantidad De monedas Que tenemos disponibles Y el monto En Satoshis A que los equivale Simplemente para retirar Colocamos nuestro correo electrónico Y como puedes ver acá El mínimo Son de 500 coins Equivalente A 141 Satoshis Simplemente Para poder retirar Ten en cuenta Que solo por ver Cada una O completar Cada una De las tareas Que tenemos En esta plataforma Vamos a poder llegar Al mínimo Todos los días Eso tenlo por seguro Porque la verdad Es que es súper fácil Avanzar Y hay bastantes tareas Por realizar Y tienes un buen Pago por ello En cuanto a lo que Serían las otras monedas Si por ejemplo Queremos retirar Dashcoin Simplemente No nos van a permitir Hacerlo por Fawcet Crypto Simplemente Vamos a poder hacerlo Por la billetera Que nosotros tengamos De nuestra preferencia La que tú tengas De Uphold De Binance De Coinbase La que tú tengas Esa es a donde Nos van a dejar Retirar únicamente La que tú quieras Y como puedes ver El mínimo También son 500 monedas Equivalente A esta cantidad De Satoshi De Dash Y como te decía Anteriormente Es súper fácil Llegar al mínimo Y se puede cobrar Todos los días Eso tenlo por seguro Y bueno amigos La verdad que eso sería Todo por este video La verdad que espero Que te haya gustado Que te haya encantado Y de verdad que puedes Aprovechar al máximo Esta increíble plataforma Nos vemos en un próximo video Con más opciones De ganar dinero Por internet Hasta la próxima